El adolescente más hermoso del mundo. Así se llama el concurso promovido en Facebook donde los jóvenes publican sus fotografías. Mientras otras personas deciden quién es atractivo y quién no. Esto ha provocado todo tipo de controversias y la preocupación de una gran cantidad de padres. Claudia Botero tiene todo el reportaje. Puede ser algo inocente, divertido, pero también representa un verdadero peligro. Por medio de Facebook han surgido varias páginas anunciando un concurso en busca del joven más atractivo del mundo. Y las fotos de niños y niñas en poses bastante provocativas están inundando el Internet. Pero aquí el problema. Los muchachos y muchachas, los niños están expuestos a depredadores que pueden estar en diferentes partes del mundo, pero también muy cerca de sus casas, muy cerca de donde viven, cerca de las escuelas. Y estas fotografías fácilmente pueden terminar en el mundo cibernético para el uso de cualquier depravado sexual. Mucha gente, millones o miles de personas las pueden tener acceso a esas fotos, las pueden copiar. Y después esas fotos pueden ser utilizadas en sitios pornográficos, esas fotos pueden ser utilizadas para panfletos, para material pornográfico. Esas fotos nunca sabemos ahora con el Internet dónde van a acabar. Pero el encontrar a los culpables de crímenes cibernéticos es bastante difícil. El hacerle frente a estos cambios tan rápidos que trae la Internet, que aceleradamente están trayéndonos muchas cosas buenas, pero también nuevos peligros, mientras que la ley lleva un tiempo y un proceso más lento. Entonces ese es el reto para nosotros. Pero mientras se encuentra una solución a este problema que acecha el bienestar de miles de jóvenes, la clave está en casa. Aunque tienen el reto de tener dos trabajos a veces, de tener poco tiempo en la casa, de llegar cansados, darse tiempo para hablar con los muchachos, para hablar con los niños, decirles que hay peligros. Además hay filtros o bloqueadores que los padres pueden instalar en las computadoras de los niños para monitorear lo que están poniendo o viendo en el oscuro mundo del Internet. ¡Suscríbete al canal!